Continúa la polémica por filtración de documentos donde presuntamente se exhibe que en la comuna campechana hay trabajadores no sindicalizados que perciben un salario de entre 15 a 20 mil pesos por realizar trabajos de jardinería o ser auxiliar de oficina, mismos que no corresponden al tabulador del municipio. En entrevista vía telefónica, el síndico Rafael Esama Minaya sostuvo que fue la regidora Laura Hernández Pacheco quien le proporcionó tal información, la cual circula desde el pasado fin de semana por redes sociales. ¿A quién están mintiendo entre ustedes dos? Mira pues, primero que nada, gracias, la señora sabe lo que hizo, ahora sí que yo no sé si es bipolar o si le jalaron las orejas o si le llamaron la atención, en repetidas ocasiones, pues por cuestiones de trabajo tenemos que estarnos reuniendo todos los cabellantes, ahí no hay colores, eso hay que recordárselo y en muchas ocasiones hemos tenido reuniones, ella, la regidora Sol, la regidora Gina y todos los compañeros de oposición en el restaurante, no, en diferentes lados, por eso se me hace un poquito raro y también penoso que ella diga que solamente en el cabildo me ve, pero bueno, ella sabe lo que hizo y en el supuesto de que ella no fuera traidora porque veo que eso es lo que más le preocupa, entonces es cómplice, ¿no? Por su parte, la periodista rechazó filtrar información en la que supuestamente se plasman anomalías del ayuntamiento, aseguró que se trata de mentiras por parte de Lezama Minaya. ¿Usted le proporcionó estos documentos, regidora? En ningún momento, ya que ni siquiera poseo, no pasan por mis manos ningún tipo de documento y dentro de las funciones de regidores, lo único a lo que tenemos acceso es a lo que manejamos todo el cabillo. Para Tiempos Noticias.com, Fernando Alayola.